La Universidad Americana UAM y la Dirección de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República firmaron este 29 de enero un convenio que formaliza las relaciones de amistad y cooperación en los temas de capacitación, emprendimiento, innovación e investigación. Firmando un convenio que pondrá en evidencia la validez de la complementariedad dentro del ecosistema de innovación, del ecosistema de emprendimiento, estimulando así la economía del conocimiento. Tiene que ver con el establecimiento y el fortalecimiento de iniciativas y alianzas de cooperación interinstitucional con instituciones y organismos del sector público y del sector privado, con la intención de colaborar desde la academia en el desarrollo de esos programas que incentivan, que motivan, que fortalecen las capacidades. Con la firma del convenio se hace extensiva una relación de trabajo conjunta para los próximos años con las 28 instituciones de la Comisión Nacional de Economía Creativa y sus 10 plataformas de promoción, innovación, tecnología y emprendimiento. El Banco Central de Nicaragua convocó este 29 de enero a 113 estudiantes de todos los departamentos de Nicaragua al examen de admisión como parte del proceso de selección de becarios para estudiar la carrera de Ingeniería de Economía y Negocios en la Universidad Nacional de Ingeniería Uni. Prácticamente dos meses me he preparado para este examen, uno siente nervios, claro, pero todo con la ayuda de Dios, primeramente, y con el sueño de uno prepararse día a día. Me parece una excelente carrera la Ingeniería en Economía porque ayuda a nuestro país. Comentaba hace rato que muchas personas o jóvenes, adultos, quieren estudiar carreras y quieren irse del país, quieren ayudar a la economía de otro país porque realmente eso es lo que hacen y no ayudan a la economía de Nicaragua, que en mi opinión debería de ser algo primordial para cada joven y para cada ciudadano nicaragüense. La beca incluye el pago de la matrícula, aranceles de la universidad, se les proporciona una ayuda económica para gastos del estudiante, también asumimos todo el pago de libros, materiales de estudio y también se les brinda un curso de inglés especializado para la carrera. La carrera de Ingeniería en Economía y Negocios es única en Nicaragua y es ofertada por la Uni en conjunto con el programa del BCN. Docentes de Nicaragua participaron este viernes en el Encuentro Pedagógico de Interaprendizaje EPI, en el que se presentó la nueva estrategia que se implementará en el año escolar 2021 a fin de continuar fortaleciendo el modelo de educación inicial para el desarrollo infantil. Nuestro gobierno está haciendo un esfuerzo por recuperar esas competencias que no se desarrollaron en el año 2020, que la alcancemos en este año 2021. Es brindarle la seguridad a los padres de que estamos cumpliendo con los protocolos de salud y también que nuestro asesor presidencial lo dijo en una conferencia, que estamos haciendo el esfuerzo por tener una educación hacia la salud, que está contenido dentro del currículo nuestro, ¿verdad? Este tipo de actividad nos va a ser de gran importancia para nuestra labor que realizamos como maestras de educación inicial, donde nuestro gobierno, junto con el Ministerio de Educación, implementó nuevas estrategias para dar solución a las diferentes necesidades de aprendizaje que tienen nuestros niños en lo que es educación inicial. El MOOP es una estrategia no solo para enfrentar los desafíos generados por la pandemia y asegurar la continuidad educativa, sino también para continuar mejorando la calidad de educación inicial y que sea una guía para la acción didáctica. Como parte del fortalecimiento de la identidad nacional, de las diversas expresiones artísticas y promoción de valores, el gobierno de Nicaragua, a través de un equipo especial, presentó este viernes el Plan de Arte y Cultura Escolar que se desarrollará en este año escolar 2021. Estaremos iniciando desde ese primer día de actividad, de aprendizaje, de calidad educativa, estaremos iniciando con mucha actividad de promoción del arte, la cultura, el aprendizaje de nuestras tradiciones, de el fortalecimiento de la identidad nacional que nos hace sentirnos orgullosos y orgullosas de ser nicaragüenses. La primera línea de acción es promover, fortalecer la educación artística y cultural desde todas sus expresiones. La identidad nacional, la expresión oral a través de varios concursos de oratoria, por ejemplo, de declamación y la promoción de valores. Todas estas actividades van a estar siempre bajo la tutela del Ministerio de Salud que nos ha dado las orientaciones de bioseguridad para lograr que nuestra vida sea sana en ambientes armoniosos, en ambientes escolares dignos. La conformación de grupos de guitarra y flauta dulce que se nos van a unir, los padres de familia, la comunidad educativa, los músicos, niños instrumentistas. Entonces esto es una novedad también porque estamos haciendo partícipe a la comunidad, a Don Noren, que ayuden a cada centro estudiantil donde sus hijos están. Esto es una parte, nada más. Tenemos otros propósitos, materiales, en fin, ustedes saben que este gobierno es cultural, es revolucionario, enaltece la cultura, la identidad, la tradición. El plan busca promover en las escuelas todas las ramas que tienen que ver con teatro, música, ejecución de instrumentos sinfónicos, danza y la investigación de la cultura y tradiciones como parte de la educación integral de los estudiantes.